La nueva cabaña de María, desayunos con bocadillo de jamón o lomo más bebida, 2 euros, menú del día a 5 euros, primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. Vámonos todos a la nueva cabaña de María. Pues seguimos aquí en la Feria de las Estiras, en la puerta de la caseta Los Estrellados, con la presidenta Begoña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se presenta este año la feria? Pues se presenta, como todos los años, con muchísima diversión, con todos los socios arropando nuestra caseta y la verdad que nos estamos divirtiendo muchísimo. ¿De cuántos socios se compone la caseta? Pues somos 86 socios. ¿Y cuáles son los platos típicos que hay en esta caseta? Pues mira, este año que tenemos a Paco, el de Entretejas, pues el plato estrella, por supuesto, es el tartar de atún. Tenemos lagarto, tenemos gazpacho, tenemos atún en salsa mozárabe, o sea, tenemos muchísima variedad de comida. ¿Y qué ambiente es el que se mueve por aquí? Pues mira, esto es una caseta sobre todo ochentera y tenemos muchas actuaciones y bueno, también hemos tenido un grupo de flamenquito que tocó ayer muy bien y lo pasamos muy bien, pero sobre todo es un espíritu ochentero. ¿Nos puedes comentar un poco las actuaciones que hay esta semana? Pues mira, ahora actúa La Mala Hora, que es nuestro grupo estrella, porque actúa muchísimo con nosotros, tenemos tres días con ellos y mañana vienen los electroduendes y tenemos una sorpresa. ¿Alguna sorpresilla por ahí, no? ¿Y nos puedes adelantar un poco alguna fichilla de esa sorpresa? No, no se puede adelantar nada. ¿Nada? Bueno, ¿y qué le dirías a toda esa gente para que venga a esta caseta? Animarlos a que vengan a esta caseta. Pues que tiene muy buen ambiente, siempre está llena, yo creo que de las casetas que más llenas están en las ferias y la verdad que tenemos buena música, muy buen de hockey y nos lo pasamos súper bien. Pues muchísimas gracias Begoña por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nos encontramos dentro de la caseta de los estrellados y vamos a preguntar un poco a los socios a ver cómo se lo están pasando. Bueno, pues este año estamos empezando como quien dice hoy y aparte nos hemos hecho socios de esta caseta, con lo cual estamos pasando un día bastante bueno. Bueno, ¿es el primer día que venís a la feria? No, ya venimos el viernes farolillo, pero la verdad es que hoy es muy buen ambiente. Vais a seguir viniendo durante la semana, ¿verdad? Sí, ya a partir de ahora empezaremos a venir todos los mediodías. ¿Cómo te llaman? Alicia. ¿Eres de aquí de Agestira? Sí. ¿Te gusta mucho nuestra feria? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Las casetas, los cacharritos? Depende, en plan, las casetas y los cacharritos también. Las dos cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué nos hablarías de esa caseta? ¿Qué es lo que más te gusta? Que aquí están todos mis amigos y esas cosas, en plan... ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te gusta? No sé, el ambiente y eso...